Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini y ya sabéis, voy al grano, como a mí me gusta. Ya sabéis que, entre otras muchas cosas aquí en el canal, pues hacemos conexiones con grandes periodistas de todo el mundo del fútbol y muchos de ellos, lógicamente, son latinoamericanos. La verdad, yo me enorgullezco de conocer a muchos de ellos y de considerarme amigo de muchos de ellos, tanto en Argentina como en Brasil, como en Uruguay, en Perú, en Colombia. Y, desde luego, uno de ellos, del que me considero amigo y de verdad que a mucha honra, es uno de los auténticos mitos del periodismo en Uruguay. Está en Montevideo, es el narrador histórico del fútbol uruguayo, y quien no diga eso es que yo creo que no tiene razón, porque es así, que es el gran Rodrigo Romano, que ya me está escuchando. Rodrigo, ¿cómo estás? Qué placer, Julio. Realmente, para mí es un enorme privilegio, un enorme halago poder contactarme con vos a través de este sistema tan maravilloso que el mundo moderno nos ofrece. Demasiada presentación, no me considero eso, ni mucho menos. Un gran laburante, nada más. Sí, bueno, Rodrigo, estamos viendo imágenes de, por cierto, nos conocimos en Sudáfrica, ¿te acuerdas? En el Mundial 2010, en aquel hotel en Ciudad del Cabo, ¿te acuerdas? Yo iba a comentar el primer partido de Uruguay, que fue contra Francia, empate a cero, ¿te acuerdas? Exactamente, exactamente. Sí, un empate que nos dejó sumamente preocupados y que no presagiaba para nada lo que sucedió después. Bueno, pues yo creo que podemos hablar, estás en Montevideo, por supuesto, sigues narrando el fútbol, has narrado estos partidos de Uruguay que has jugado contra Argentina y contra Hungría, en Budapest, y la verdad que a mí me encantaría charlar contigo sobre el futuro de esta selección uruguaya, porque viendo, tú que vives allí, lo conoces mucho mejor, lógicamente, pero viendo lo que ha sido la historia de Uruguay, tradicionalmente, esa famosa garra charrúa con centrocampistas de mucha fuerza, mucho trabajo, ahora mismo está cambiando bastante, ¿no? Con jugadores como Torreira, como Valverde también. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Yo te agregaría a Vecino, a Rodrigo Mentancur, creo que la transformación bien grande que está sufriendo Uruguay viene justamente desde la mitad de la cancha. Es más, post Copa América, que a todos nos quedó un gusto y un sentir sumamente amargo después de quedar eliminados con Perú por penales. Después lo que vino, esta saga de seis partidos, Costa Rica, Estados Unidos, los dos duelos con Perú del mes de octubre, y lo que se vio con Hungría y con Argentina, es que el equipo se está transformando. Y así como en su momento los pilares eran Suárez y Cavani, hoy ya con 32 años cada uno, la gran transformación pasa por los volantes, por el tipo de volantes que tenemos. Por Torreira, por Valverde, por Vecino, por Bentancur, por el propio Laxal, que a veces el técnico lo usa el lateral izquierdo, pero han aparecido jugadores muy buenos que han transformado el fútbol de Uruguay. Te han habido algunas imágenes de algunos partidos recientes de Uruguay. Hay más jugadores, lógicamente aquí, hombre, Cavani y Suárez son dos mitos. Que ahora hablamos, por cierto, de cómo jugaron el otro día contra Argentina, porque no fue la posición más natural de ellos, sobre todo de Suárez. Pero, por ejemplo, Brian Lozano o Brian Rodríguez, dos futbolistas que también están emergiendo con fuerza. Incluso Viña, el lateral izquierdo de Uruguay. Sí, Matías Viña está jugando muy bien en Nacional, en nuestro medio. Esos buenos rendimientos los llevan a la selección. Y te diría que si la eliminatoria arrancara la semana que viene, a Viña lo tendríamos jugando de lateral izquierdo con la camiseta celeste. Y después el tema de los jugadores por extremo, ¿no? Eso fue una gran búsqueda que ha hecho el entrenador y que no le ha podido encontrar la mano. Y, sin embargo, de la mano de Brian Lozano y de Brian Rodríguez, uno reingresando a la selección después de cuatro años, en el caso de Lozano, que la está rompiendo en el Santos Laguna de México. Y lo de Brian Rodríguez, que te cuento rápidamente su historia. Apareció en el primer semestre jugando con la camiseta de Peñarol. Muy, pero muy bien. No solamente a nivel local, donde Peñarol fue campeón del torneo de apertura, sino que con buenos rendimientos en Copa Libertadores. Los llevan al Mundial Sub-20, que si bien Uruguay termina eliminado en octavos de final, y ahí llega a la venta a Los Ángeles Fútbol Club, el equipo de la Major League Soccer, y termina siendo una pieza decisiva para este año en la selección uruguaya, con apenas 19 años. Es la gran aparición que ha tenido el fútbol uruguay. Estaba viendo justo imágenes del partido contra Panamá, aquel partido en el Centenario. Hemos visto un gol de Maxi Gómez. ¿Qué se piensa en Uruguay del crecimiento de Maxi Gómez? Porque él llega al Celta de Vigo, seguramente un poquito pasado de peso, mejora mucho, llega al Valencia, un equipo ya importante dentro de lo que es el jugando a la Champions. Lógicamente es difícil que le compita el puesto a Cavani o a Suárez, pero ¿es una buena alternativa o no? Es una buena alternativa, obviamente que ahí se precisa un recambio. Creo que los uruguayos todavía no nos ponemos a pensar en la era post-Cavani, en la era post-Suárez, que va a ser realmente muy, pero muy difícil, porque estamos hablando del 1-2 en materia de los goleadores históricos de la selección uruguaya. Y el día que no estén más, realmente los vamos a sentir y va a ser una baja grande. Ahí van a tener que aparecer jugadores como han aparecido siempre en la selección, y el caso de Maxi Gómez, que desembarca en España en el Celta, y ahora ha tenido un salto de calidad muy importante jugando con el Valencia, es un futbolista para apostar y que seguramente le puede dar buen rédito a la selección, y más teniendo en cuenta que tiene 23 años. Pero ahí precisamos más jugadores, uno de los nombres que mucho se le ha pedido al entrenador es el del diente, Nicolás López, que fuera vicecampeón del mundo a nivel sub-20 en el año 2013, perdiendo la final con Francia por penales. Sin embargo, el entrenador, Tabárez nunca le ha dado una posibilidad, pero es un jugador que potencialmente, perfectamente puede ser el sustituto, tanto de Suárez como de Caval. Vemos a Suárez marcar un gol, por cierto, uno de tantos goles con la Celeste. El otro día en Israel, en ese partido que narraste tú para Uruguay, en el empate a dos, jugó Suárez bastante pegado a la derecha y con Cavani de nueve. ¿No te sorprendió que jugaran así exactamente? Sí, a mí me sorprendió. Yo pensé que el esquema iba a ser diferente, y que de repente el número nueve, el referente de área iba a ser Luis Suárez, y no tanto a la banda, no tanto a la derecha, porque pensé que iba a jugar Cavani ahí para tapar un poco a Nicolás Tagliafica. Sin embargo, el entrenador puso a Suárez ahí. Suárez no tiene la prodigación y no tiene el ida y vuelta que siempre tuvo Cavani con la selección. Cavani es un atleta, más allá de ser un gran goleador, es un tremendo atleta que le ha dado todo siempre a la selección uruguaya, pero a ser me sorprendió mucho justamente el planteamiento que tuvo el entrenador, porque si bien esperamos, y era un poco previsible que de la mano de Tabárez no íbamos a regalar tanto terreno, que Suárez apareciera jugando de puntero derecho. Me gustaría que me hablas de Godín. Godín, ahora ya en el Inter, jugando en defensa de tres con Conte, lógicamente, yo creo que en la última etapa de Godín en Atlético de Madrid, yo personalmente creo que ya no estaba en su máximo máximo nivel, y es lógico, porque todo el mundo envejece, menos tú, por cierto, que te veo cada día más joven. No te creas, no te creas. Pero, ¿cómo está? ¿Le queda mucho en la celeste? El otro día jugaron Godín y Coates como centrales contra Argentina. ¿Le queda mucho en la celeste o no? Yo creo que le queda. Mirá, yo tengo un concepto. De Suárez, de Cavani y de Godín, vamos a hacer de cuenta que vamos en la ruta con un auto, y bueno, ese auto cuando se prende la luz amarilla, la alerta de la nafta, vos te metés en una estación de servicio inmediatamente a cargar nafta, a cargar gasolina. En el caso de Suárez, de Cavani y de Godín, yo creo que van a jugar hasta que el auto se detenga en la selección. Y como Godín tiene al lado a un enorme zaguero de gran proyección, por supuesto de tremendo presente, como es José María Jiménez, que con solo 24 años tiene casi 60 partidos internacionales, a Godín todavía le queda un poco. Obviamente, como vos marcás, y en un futbolista, un deportista, se siente mucho más el paso del tiempo. Por supuesto que el descenso de Godín se ve venir desde lo futbolístico, y creo que ha sentido también ese cambio de una línea de cuatro con Simeone en el Atlético de Madrid a esta línea de tres que ensaya con su entrenador en Italia. Eso se siente y se siente mucho. Estamos viendo también a uno de los grandes personajes uruguayos del momento para mí, que es Fede Valverde. O sea, no sé, de repente titular, yo casi diría que indiscutible en el Real Madrid, nada menos. O sea, de repente el golpe que ha pegado este chico en la mesa es impresionante, Rodrigo. Ya con 16 años, cuando Benguechea lo pone en la primera división de Peñarol, vos te dabas cuenta, con 16 años, otro físico, otra postura, otra forma de estar parado en la cancha, vos te dabas cuenta que tenía cosas especiales, como por ejemplo, poner un pase cruzado de 40, 50 metros, como la génesis del gol frente a Argentina, cuando él se la cruza larga a Lozano, en el partido de Tel Aviv, vos ya te dabas cuenta de eso. Pero ahora le ha aderezado, le ha dado muchas cosas a su juego, una gran visión de campo, una gran técnica para marcar. Yo me considero un fanático de su juego, fanático de cómo disputa los balones, cómo marca, porque no precisa golpear, y aparte juega al lado de dos monstruos en el Real Madrid, como son Kroos y Casemiro. Tiene mucho para evolucionar, tiene mucho para crecer, estamos hablando de un jugador categoría 98, apenas 21 años consolidado en la primera del Real Madrid, con lo que significa. Sí, fíjate, en cierto sentido, hablábamos al principio de la conversación de esa garra charrúa uruguaya, de ese trabajo, de un fútbol de mucho trabajo, ojo que Uruguay ha tenido jugadores como Francesco, no solo siempre ha sido eso, pero quizá Valverde sea un poco la evolución en el futuro de eso, es un jugador que es físicamente muy poderoso, mucho ida y vuelta, mucho trabajo, pero también bastante técnica, ¿no? Valverde es un jugador de PlayStation, adaptado al fútbol de once, al fútbol real, es un jugador sacado de un libro de historietas, es el jugador que vos vas armando, vas idealizando, y lo pones a jugar en una computadora, bueno, eso es Federico Valverde, a la hora de desarmar el juego del rival, y de poder crear, y de llenar con inteligencia los espacios libres que deja el rival. A mí me da la impresión que otra de las lecturas que tiene Valverde, rápidamente sabe dónde ubicarse, para recibir el balón, y ya sabe dónde lo va a colocar. Aquí lo tenemos, viendo imagen de Valverde con Jiménez. Bueno, ya para terminar, que no te quiero liar demasiado, eh, Rodrigo, eh, por cierto, dar recuerdos a todos los amigos por allí, a Sergio Gorzi, a, a Charquero, a, a JC, a Selsa, a todos, eh. Te esperamos, te esperamos en cualquier momento para hacer una buena recorrida. Ya me gustaría, ya me gustaría, y ahora que tenéis el veranito, ya me gustaría más todavía, pero bueno, no digo que, no me digas, no me digas estas cosas, por favor, Rodrigo. Bueno, dentro de poco es la Copa América, en Colombia y en Argentina, que, realmente Uruguay está para ganarla, de verdad, con la mano en el corazón. Yo creo que es la última gran oportunidad que tienen de ganar una Copa América, Suárez, Cavani, Godín, Buzlera, Martín Cáceres, todos en el rango de los 32, 33 años. Yo la veía muy bien a la selección para la Copa América de este año, sin embargo, nos faltó un poquito de suerte en animarnos más en ese partido con Perú, aunque si vos analizás fríamente lo que fue ese encuentro de los partos de final de la Copa América de este año, vos te das cuenta que el fútbol de Uruguay fue avasallante, sin embargo, el VAR nos salió tres goles, nos faltó hacer un cuarto gol. Y bueno, el año que viene será un año más, un año de más trayectoria para estos futbolistas que reciente mencionaba. Yo siempre le tengo fe a la selección, yo soy un enfermo de la selección, grito los goles de la selección como si fuera el último que voy a gritar en mi vida y creo que sí, a nivel de Copa América, por algo Uruguay es el rey del continente, es el que más copas ganadas tiene y le voy a tener una fe ciega para el 2020. Te agradezco mucho, Rodrigo, pasar, comete algún asadito en el mercado del puerto a mi salud, por ejemplo, algún día de estos, ¿no? O por Carrasco, por ahí, ¿no? ¿Dónde se llama el sitio que íbamos mucho? Un buen pescadito de un buen vino. Se llama el García, ¿no? Sí, 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 es un restaurante espectacular que ahora también está en la zona de Punta Carreta, sobre la Rambla de Montevideo, que te podrás imaginar que con estos días tan divinos de verano empieza a salir la gente a hacer el carcillo. De verdad, estas cosas no me las digas, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, de verdad, un fuerte abrazo a todos y nos hablamos. Un honor, un privilegio para mí, Julio, que me has llamado y sobre todo poder compartir con la gente que te sigue, que sé que hay muchísimo en el mundo entero, un poquito de esta camiseta tan hermosa, la celeste del alma, como yo le he dado. Muchas gracias, fenómeno, un abrazo. Un abrazo, arriba, Julio. Bueno, pues Rodrigo Romano, de verdad que es el narrador, los primeros goles que yo escuché de Luis Suárez, creo que el primero que marca ese atacó Arembó, lo narró él, así que es una referencia absoluta al fútbol uruguayo. Muchas gracias a todos, esto es Mundo Maldini, un abrazo, chao, chao, chao. Chao.